... Llegó la marcha indígena hasta el centro de la ciudad de Santa Cruz. Tenemos todos los detalles y nos enlazamos en este momento. Digo, ni que no nos vamos a sentar, pero no hemos tenido todavía ningún tipo de diálogo con ellos. Nosotros tenemos nuestro pliego petitorio y ellos los suyos y nosotros respetamos, pero de que son nuestros hermanos de la Amazonía, sí lo son. Perfecto. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces, esperan que haya un acercamiento. Luego de que puedan descansar estas personas, imagínense, son cerca de 37 días de marcha que han realizado ellos desde el Beni, 550 kilómetros, arduos kilómetros en verdad. Ahora ellos descansan y acá esperan poder conversar con ellos. Bueno, vamos a puntualizar rápidamente, estamos a nivel nacional porque todo el país está expectante de esto. Los indígenas chiquitanos que están en la plaza principal, 24 de septiembre, desde el 23 de este mes pasado, están allí y tienen pliegos petitorios similares, pero también algunos otros diferentes a los de la marcha que vino desde el Beni y ha llegado anoche a Santa Cruz de la Sierra. Ahora, ¿qué pasa en el coliseo de la Gabriel René Moreno? Estamos contigo, Carlos Dijeron. Allí pernoctaron los indígenas que llegaron anoche. Cuéntanos. Fernando, buenos días. Quiero mostrarle el panorama a esta hora de la mañana. Ellos primero llegaron a la plaza principal, 24 de septiembre, y luego de conversar con las personas que llegaron hasta este lugar a recibirla, se dirigieron hasta el coliseo de la Universidad Gabriel René Moreno para poder descansar. Recordemos que son 37 días que ellos caminaron desde el Beni hacia Santa Cruz. Nos vamos a hablar con el secretario del Parlamento Indígena, Miguel Valdivia. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Buenos días a toda la población que ve su prestigioso medio. Bueno, el día de hoy ya se va a realizar el debate entre el gobierno, el gobierno nacional, los organismos internacionales, y también el Parlamento Indígena, en el cual conforma cada uno de los asambleístas, los cuales somos los marchistas. Además, hemos convocado al gobierno nacional, a los organismos internacionales, a hacerse presente en el salón del ilustre Consejo Universitario, aquí en la Facultad de Veterinaria, en la Universidad Gabriel René Moreno, para que puedan ellos estar presentes. Anoche el viceministro de Seguridad Ciudadana me llamó, y bueno, no hemos confirmado todavía el horario, pero en el transcurso de la tarde vamos a estar confirmando la hora. ¿El principal pedido de la marcha? El principal pedido es que se anulen todos los títulos de dotación de tierra que se han dado en nuestros territorios indígenas. Ese es el principal pedido que queremos, porque ya no queremos más avasallamiento en nuestro territorio. Bien, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Algunos se encuentran descansando todavía en el interior del Coliseo, y otros han preferido descansar fuera del Coliseo. Son más de 300 personas que llegaron hasta este lugar, y vamos a estar atentos a lo que sucede en la reunión, posiblemente en horas de la tarde, ya nos indicaban. Carlos, veíamos también por ahí que está Marcel Fabricano, el líder indígena que acompañó esta marcha, que encabezó. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Podemos tener algún contacto con él? Si se puede acercar, por favor, para poder establecer este contacto rápido con el señor Fabricano, que entendemos también está descansando. Pero si usted pudiera... Bien, entonces nos vamos a acercar hacia él. Sí, por favor. Bien, estamos en vivo mostrándole... Igual está descansando. Él está en este lugar, está dentro del Coliseo. Vamos a conversar con él un poquito. Don Marcial, buenos días. Estamos en vivo para Bolivisión. Don Marcial, bueno, luego de 37 días ya han llegado hasta este lugar. Hoy, ¿qué se va a realizar? Bueno, primeramente es que estamos descansando. Este día solo nos vamos a dedicar a la recuperación de nuestro estado físico, ¿no es cierto?, para estar bien. Y a manera también de esperar la respuesta oficial, formal, a las instancias que nosotros nos interesa ver, deliberar, en el nivel en lo que nosotros hemos estado como Parlamento Indígena. Bien, Don Marcial, muchas gracias. Son las palabras de uno de los líderes que encabezaba esta marcha indígena. Carlos. Conocemos que los originarios también, quienes están realizando, han realizado esta movilización y caminata por 37 días, han enviado una carta al presidente del estado para tratar de buscar el diálogo. Veremos qué sucede en las próximas horas.